Hubiera sido para mí tener un volumen como este en esa época, ¿no? Al encontrar la cantidad de armadurros peruanos y ecuatorianos de alta calidad y que además son estrenados constantemente, y además los que no han sido antologados acá, que son más de doble en el que están, incluso de los que no han sido mencionados como no antologados, que son más todavía, ¿no? Hay muchos armadurros ahora, ¿no? Y eso me llena de entusiasmo.